Es en el barrio de Lidia, es su fuerza arrolladora, porque hay pasta de campeones en todos los jugadores que con altibes y honores, transpiran la camiseta defendiendo los colores del fortín de mis amores, con alma y gran corazón, dale veles, dale veles. La maitia lenta linchada en cada brava jornada del campeonato oficial, dale veles. ¿Ven a un barrio argentino por supuesto y de vez en cuando se viene? Esta vez se vino con toda la familia. Venimos Dios mediante todos los años, nada más que este año se me han pegado los nietos, hijas y bueno, y con mucho gusto. Primero que nada quiero agradecer que usted se haya molestado en ir aquí al hotel, donde revivimos cosas del ayer, ¿no? Que es tan bonito. Es tan lindo, por eso el espacio este que nosotros hacemos que se llama Héroes de Ayer, porque a la gente le gusta conocer la historia de Vélez. Para los más viejitos es nostálgico, para los más jóvenes es enseñarle un poco lo que fue la historia de Vélez. Entonces, ¿usted nació en el barrio de Floresta o vivió en el barrio de Floresta? No, nací, nací en el barrio de Floresta. ¿Nací en el barrio de Floresta? ¿Vivió ahí en la calle Laguna? Y estoy en contra suyo, ¿no? ¿Por qué? Somos otoñales nada más, en cuestión de fecha. Don Antonio, tienes jóvenes, 78 años. ¿Usted nació ahí en la calle Laguna? En la calle Laguna, sí. ¿Y de ahí se vincula cómo con Vélez Arfio? Porque mi viejo había llegado con mi abuelo y mi viejo de Italia. Estuvieron en el hotel de inmigrantes. Y ya venían que les gustaba el calcho en Italia. Entonces a mí me llevó de cinco años de mascota de Vélez Arfio, porque el viejo sí, chinchabeles. Ah, sí. Pues los colores. Sí, sí, los italianos. Colores italianos, la camiseta italiana. Entonces yo fui mascota y empecé como a los diez a jugar en sexta. Ahí estaba Rugilo, ahí estaba Castillón, que se nos fue, según usted. Sí, sí, hace poquitos meses, por desgracia, sí. Y estaban tantos jugadores que después... Pibes, ¿no? Con Castillón decíamos cuando estábamos en cuarta especial. ¿Cómo llegamos nosotros? Estaba Forretti de esa... Después estaba... No me acuerdo. ¿Alonso estaba también en esa época? Sí, cómo no. No. ¿No? En División Inferno no. Alonso vino después. Pero había otros dos fulvas bárbaros, que se me va el nombre, se me va el nombre de ellos. Y nosotros en Cuadaraco. ¿Vadaraco estaba también, no? En esa época. Anterior. ¿35, por ahí? Sí, Vadaraco era anterior. Sí. Yo me conozco todos los nombres anteriores, porque vuelvo a repetir, fui Inchevele. Claro. Y bueno, así va, subiendo, subiendo, subiendo. ¿Cómo se produce el debut en Primera División? Bueno, fuimos... Yo iba de reserva de suplente a México. Se inicia una gira en México y seguimos por Centroamérica. Tuvimos como tres meses en barco, ¿eh? Fuimos. ¿Eso fue el año...? 39. 39. Una gira por el Pacífico. Sí, sí. En México tuvimos como un mes. Y el gallego de Sá, en el primer partido, se lastimó un poco el tobillo y entré yo. Pero entré con un julepe bárbaro, porque yo al gallego le tenía un respeto bárbaro. Y admiración también, ¿no? Después llegamos de vuelta a Buenos Aires y realmente el gallego hubo problemas de... ¿Usted en esa gira ya fue titular porque se lesionó de esa? Sí, sí. Ya jugué todos los partidos. Después jugamos en Chile, jugamos en muchos lugares. Y... Este... El gallego entrando discutió con la directiva, no se entendían. Y me pusieron a mí de titular, pero en el primer partido, que no recuerdo con quién se jugó, en ese tiempo daban la alineación antes de empezar. Y cuando vieron que el gallego no jugaba, empezaban a silbar. La gente se volvió. Y yo le había dicho al entrenador, mire, no me pongas. Pero, pibes, tenés que entrar de titular. Si no entra vos, entra vos. Así que entra. Y me resigné. Y después... ¿Eso fue en el año 39 o 40? 39, 39. Yo jugué 39 y 40. Usted lamentablemente estuvo en el 40 en ese famoso partido frente a San Lorenzo que Vélez, perdiéndose el partido cuando fue la Belangra, se fue al descenso. Así fue. Sí, es un partido trágico realmente porque no teníamos que haber ido al descenso. Atlanta entra dos horas antes a jugar contra Independiente. Independiente se entrega y gana 5 a 2, 5 a 3 a Independiente. Entonces entramos con unos nervios bárbaros con San Lorenzo. Y bueno, y ahí viene la hecatombe, ¿no? Porque yo era hinche, me pasé, qué sé yo, una semana en la cama. Yo estaba empleado en RSA Víctor. Siempre trabajé, ¿eh? Siempre trabajé porque yo al fútbol, digo, es pan para Dios. Y más en esa época. Sí, había tantos jugadores tan buenos que bueno. ¿Y que no se pagaba como ahora también? No, ¿qué va a pagar? Usted entonces, este... Claro, porque la gente, bueno, ya sabe la historia. De Atlanta con Independiente y de Vélez con San Lorenzo. Vélez, San Lorenzo pretendía dos jugadores que Vélez no se los cedió. Pero sí, Atlanta le dio a Batagliero. A Batagliero, sí. Y entonces el partido lo ganó Independiente, lo ganó Atlanta. Está enterado, ¿eh? Y sí, es historia. Batagliero el otro año pasó. Pero después vino la venganza, usted sabe, en el año 45 Vélez le hizo ocho goles en cancha de Vélez, ¿no? No, y la venganza se la dimos a Independiente en México. Yo ya estaba con León. Entonces viene Independiente a hacer la serie. Y León, en ese tiempo, porque fuimos Rugilo, un servidor, el gallego Fernández y Marco Aurelio. A jugar a León. Y Costa. Todo de León, de Vélez Salfi. Entonces agarramos Independiente que venía de primero, en primer lugar. Le metimos cuatro a cero. Porque éramos cinco de Vélez. Sí, sí. Y teníamos una bronca con Independiente. Ese año también, don Antonio, Vélez le había ganado en el 40, estoy hablando. Sí. Le había ganado en un partido que usted jugó también. Le había quitado la posibilidad de ser campeón haciéndole cinco goles. Sí. Y después vino la venganza. Pero fue en la cancha de Vélez. Claro. Fue en la cancha de Vélez. Y después se vengaron. Se vengaron, se entregaron contra el tanto. Sí, se me hacía una cosa torpe, fue. Porque están en el cielo todo, ¿no? Pero el presidente Org, pedía a Fernando García para San Lorenzo. Y Vélez no se lo dio. Y al no dárselo, como hubo un trueque, se entregaba a San Lorenzo, se tenía que entregar a San Lorenzo igual que Independiente. Pero realmente no. Vélez no entraba en esas cosas. No entró, no. Y después hizo doble Lángara y Vélez fue el descenso. Doble Lángara. Yo recuerdo que le grité de todo a Lángara porque yo realmente todavía tenía 19 años en ese tiempo. Me decía, calla chiquillo, tú no sabes lo que dices. Y después jugué tanto, porque Lángara estuvo en México después. Y después pillé luego. ¡Gracias!